Ingeniero, estos elementos nos sirven para entender mucho más la etapa de planeamiento, pero tengo una duda y es por qué se comenzó la inversión en zonas turísticas y en cabeceras provinciales y no se llevó a otras zonas más intrincadas de nuestro país. Es una inquietud lógica, amigo mío, porque nos la han hecho muchas personas a lo largo de este proceso y te lo explico en breves palabras. Mira, estas zonas son justamente las zonas donde la inversión se amortiza con mayor velocidad. En esta primera etapa nosotros trabajamos en las cabeceras provinciales y en los foros turísticos porque ahí podemos recuperar la inversión con mayor facilidad y con este dinero poder ir como tenemos pensado a las principales cabeceras municipales y así sucesivamente, como hemos hecho con todos los procesos inversionistas de nuestra empresa que están enfocados a llegar hasta el último rincón. Pero no puede ser todo de a golpe porque no siempre se tiene el presupuesto para llegar a todo el mundo al mismo tiempo. También es importante que sepan que la 4G nos garantiza un ancho de banda muy superior a la 3G y es precisamente en estos sitios donde ya los usuarios estaban percibiendo una mala calidad de servicio con 3G.